¡Hola! Bienvenidos a la review de la Snapshot 23W14A. Antes de nada, la Snapshot de la semana anterior, la 23W13A, hizo que los Sniffers ya no dropeen los bloques de musgo cuando les matamos. Ahora, no dropean nada más que experiencia. Y además, cuando nos vamos a opciones y video settings, si mantenemos pulsado Control y activamos la rueda del ratón, podemos modificar mucho más fácilmente la escala de la interfaz. Y ahora sí, veamos la Snapshot de hoy. Ahora, el nuevo Skulk Sensor calibrado puede detectar vibraciones en un radio de 16 bloques esféricos, mientras que antes solo podía detectar un radio de 8 bloques, al igual que el Skulk Sensor. Además, ahora tanto el Skulk Sensor calibrado como el normal pueden detectar cuando el Sniffer se pone a cavar en el suelo. Además, ahora pueden cavar en el barro. Además, el Skulk Sensor calibrado ahora tiene un cooldown de 1 segundo en vez de 2. Lo que es menos que antes, pero sigue siendo mucho más que el Skulk Sensor, que solo tiene un tick de cooldown. Ahora la nueva Pitcher Plant tiene una hitbox que se va adaptando a medida que va creciendo la planta. Y además, ahora los Ravagers pueden destruirla. Ahora estos gritos del Skulk Reaker no se oirán cuando el bloque esté bajo el agua. Ya sabéis que ahora podemos editar los carteles que ya estén colocados simplemente pulsando clic derecho. Pero ahora cuando estemos en modo aventura no podremos. Además, ahora los carteles que tengan comandos pueden ser activados aunque no estén encerados, que es lo que podemos hacer para que ya no se puedan modificar con clic derecho. De hecho, ahora se ha añadido este sonido cuando intentamos hacerlo. Ahora la grava sospechosa tiene una herramienta asignada, que lógicamente es la pala. Como veis, es bastante más frágil que la grava normal. Con una pala de hierro casi lo instaminamos y con una pala de diamante ya podemos instaminarla. Además, ahora se puede plantar bambú en la grava sospechosa y caña de azúcar y cactus en la arena sospechosa. Ahora es posible que en los templos del desierto nos encontremos arena sospechosa aquí en la primera capa de la superficie. Ya sabéis que cada versión van actualizando la pantalla del título y tenemos una nueva cinemática. Esta vez con los cerezos que es una de las novedades estrella de la 1.20. Así que ya tienen una nueva seed que encontrar. Además, ahora la Pitcher Plant en vez de 1 nos da 2 de tinte cian. Se ha solucionado un bug histórico relacionado con las mesas de encantamientos. Y es que muchos al empezar a jugar a Minecraft hemos cometido el error de poner unas antorchas entre la mesa de encantamientos y las librerías. Y hemos visto que de repente no nos deja encantar al nivel máximo. Eso es porque todos los bloques ya sean sólidos o transparentes, interfiere en la mesa de encantamientos y hace que no detecte las librerías. Resulta que esto es un bug que está reportado desde la 1.4. Desde el 8 de noviembre de 2012. Y se creía que era un work as intended, o sea que realmente esto era así porque los desarrolladores lo querían así. Sin embargo, ahora este bug aparece aquí como resuelto. Pero nos encontramos una nota aquí del desarrollador SliceLime que nos explica que solo se ha resuelto parcialmente. Nos dice que parte de este bug sí que es work as intended. Pero ahora se permite colocar los bloques reemplazables sin que la mesa de encantamientos deje de detectar las librerías que tenga al lado. Es decir que si seguimos poniendo antorchas, por ejemplo, esto sigue como siempre. No podemos encantar con nivel 30 como debería poder ahora mismo. Pero si por ejemplo pongo capas de nieve, entonces sí que me deja encantar a nivel 30. Porque los bloques de nieve son bloques reemplazables. Si pongo otro bloque, se reemplaza. Sin embargo, si pongo por ejemplo alfombras, entonces estas sí que interfieren con las librerías. Porque no son bloques reemplazables. Si por ejemplo ponemos esta hierba aquí, esto no va a afectar al nivel porque estos bloques son totalmente reemplazables. Sin embargo, si planto unos saplings, entonces sí que van a afectar porque los saplings no lo son.